Caballos Amagües le pusieron Y a su orgullo de su dueño De la frente hasta el pico 8, 9, 10 ¡Cállalo! 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 ¡Clállalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Vamos! 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 Doble reza en la cuadra Guillem Ross que lo respalda Entrenamiento exclusivo Buena cuida, buen equipo Porque se lo ha merecido Junio 2017 La corona de Arizona Le pusieron a una fiera A uno de la cuadra lema Al forastero entre estrellitas Arriba de media tierra El Panamá se la lleva Varios perdieron apuestas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!